Aquí el que manda soy yo, que les quede claro a todos Pues yo controlo la plaza, el aredo hasta matamoros Si alguien se brinca la raya, lo voy a llenar de plomo El gobierno le ha declarado la guerra a mi cartel Pero yo estoy preparado, no nací para perder No respeto ningún grado, yo conozco mi poder Saben que soy una fiera, al mando de mi escuadrón Quieren brincar mi trinchera, pero eso va a estar pelón Ya se encendió la caldera, se quemará el calderón Saludos a mi raza pesada de Houston, Texas Y vamos por todo indomables de Huetamu En todas partes ya saben, que mi nombre tiene precio Pero no van a agarrarme, mucho menos mirarme muerto Yo soy grande entre los grandes, y en el negocio un experto Desde la frontera sur, tengo todo controlado En Guerrero y Michoacán, mucha gente está de mi lado Saben que este gavilán, muchos gallos ha desplumado No me espantan sopilotes, porque yo vuelo más alto Desde arriba yo me divierto Mientras me siguen buscando Para que le hacen al cuento Si aquí yo soy el que mando Mientras me siguen como Mientras me siguen como Para que le hacen al cuento Me siguen como Me siguen como